El territorio español declarado en estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. El número de contagios se sitúa en torno a las 10.000 personas. Hay 300 fallecidos en todo el país. Estamos obligados a permanecer en cuarentena. La sanidad privada va a ser intervenida. Es una de las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de reforzar el Sistema Nacional de Seguridad. Los centros sanitarios privados quedan a disposición de las consejerías de Sanidad. En el primer día de confinamiento general, la policía local de Lorca sancionaba a 30 personas. Hacían deporte al aire libre o caminaban por la vía pública sin justificación alguna. Dos personas incluso fueron detenidas. Enseguida les contamos más. Así suena el agradecimiento de los españoles a los sanitarios. Miles de personas aplauden desde sus ventanas y sus balcones de toda la geografía española. Ocurría por primera vez el sábado a las 10 de la noche. El domingo se volvía a repetir a las 8. Bienvenidos a Comarcal Noticias. Buenas noches, se lo adelantábamos en titulares. Este sábado el presidente del Gobierno declaraba el estado de alarma en España. Siete horas duró el Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las medidas que entraron en vigor en la medianoche del sábado. Queda limitada la libre circulación de todos los ciudadanos con algunas excepciones. Se permite salir de domicilio para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Así como para ir al banco, asistir a centros sanitarios, desplazarse para trabajar, volver al lugar de residencia, cuidar a mayores, menores, dependientes y por cualquier otra causa de fuerza mayor o situación de necesidad debidamente justificada. Las salidas deberán hacerse individualmente, salvo en situaciones de dependencia. También se cierran todos los locales comerciales y hosteleros. Solo se permite la apertura de establecimientos de alimentación, farmacias, ópticas, tintorerías o peluquerías. El uso de vehículos particulares solo se admite para realizar las acciones autorizadas o para repostar gasolina. El Real Decreto Ley que declara el estado de alarma estará vigente al menos durante 15 días en nuestro país, periodo que probablemente se alargue. Bien, escuchamos el momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, declaraba el estado de alarma en España. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Una crisis sanitaria, económica y social a la que vamos a dar respuesta con la mayor excelencia y rigor científico y con todos los recursos que sean necesarios. Y nuestra misión y determinación, les quiero trasladar, es máxima. Es proteger a los españoles y ganar al virus. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado de alarma. Estamos preparados, tenemos las ideas, las políticas claras y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud del conjunto de la población española, de las personas. Pero al mismo tiempo debemos atender directamente a nuestras familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias. En un principio las peluquerías iban a seguir prestando servicio. Una decisión muy polémica, pero finalmente tendrán que cerrar. Solo se mantendrá un servicio a domicilio para atender a personas dependientes. Esta decisión se tomaba atrás en la reunión mantenida el presidente del gobierno por videoconferencia con todos los presidentes de las comunidades autónomas. El decreto inicialmente contemplaba mantener las peluquerías abiertas, algo que supuso un gran revuelo entre los profesionales del sector, que no entendían cómo iban a atender a sus clientes sin tener contacto directo con ellos. Finalmente el presidente del gobierno decidía incorporar el cierre de las peluquerías a las restricciones que introduce el estado de alarma. El coronavirus en cifras en España ya hay unos 10.000 contagiados y 300 fallecidos. Se multiplican los casos cada día. En la región el número de infectados se sitúa en torno a las 100 personas y entre tanto dato negativo, uno positivo. Presten atención, ya hay una persona que ha superado el virus en la región. A pesar de ello las cifras se siguen disparando y no deja de crecer el número de infectados. Algunos hospitales españoles ya escasean de camas y de material sanitario como mascarillas o guantes. A partir de ahora es muy importante ver cómo evoluciona la curva. Los expertos creen que en las próximas semanas seguirá creciendo y que después deberá frenarse. Tras la declaración del estado de alarma, el gobierno central toma el control en todo el territorio español. El comité de mando lo integran el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con los ministros de Sanidad, Defensa Interior y Transportes, todos ellos socialistas. El Ministerio de Sanidad y Salvador Illa tendrá especial relevancia. A él corresponderá tomar las decisiones referidas al combate sanitario. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, asumirá el mando de todas las policías autonómicas locales, además de la Nacional y la Guardia Civil, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. El ministro del Interior también se hace cargo de los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil. Además, el Ejército podrá cobrar protagonismo en la implementación del estado de alarma, ya que se podrá requerir en cualquier momento la actuación de las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, estudiará con los responsables civiles y militares los planes a adoptar en caso de que sea requerida su presencia para hacer cumplir las medidas adoptadas, ya sea de patrullar las calles o de garantizar la seguridad de instalaciones consideradas prioritarias. Por su parte, todas las infraestructuras de transportes pasarían a depender del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Vamos a escuchar las medidas anunciadas por los cuatro ministros al mando del estado de alarma. Poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de Sanidad Autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. También las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma, es decir, las consejeras y consejeros de Sanidad de cada comunidad autónoma, podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar la atención sanitaria que ellos consideren necesaria, bien sea en régimen de consulta o en régimen de hospitalización. La primera de las medidas que hemos tomado es que la Unidad Militar de Emergencias, que todo el mundo sabe, que todo el mundo conoce, que aparece en situaciones difíciles, que está tan unida a los ciudadanos, haya empezado a desplegarse en aquellas siete ciudades donde tienen batallones. Algunos pueden preguntar por qué no se ha desplegado en otras, hoy lo hemos hecho con una cierta premura, pero precisamente hemos escogido aquellas ciudades donde hay batallones para que hagan unos reconocimientos, unos reconocimientos previos sobre todo de aquellas zonas en las que de alguna manera el riesgo de que pueda haber infecciones y contagios puede ser mayor. A partir de mañana también esta presencia de la Unidad Militar de Emergencias se incrementará en otras ciudades. La orden que he dictado establece los criterios comunes de actuación de todas las fuerzas y cuerpos, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, como les decía, que deberán actuar de forma coordinada bajo el Ministerio del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas tales como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, una labor ineludible, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar asimismo el funcionamiento de las infraestructuras críticas. En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. En un principio está operando prácticamente con la dotación ordinaria, y en función de los próximos días, en función de la demanda que exista, iremos ajustando la oferta, si bien siempre evitando la masificación en el transporte. Lo han escuchado, es una de las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad. La sanidad privada será intervenida para hacer frente al coronavirus. El objetivo de esta intervención es reforzar el Sistema Nacional de Seguridad. De esta manera, los centros sanitarios privados de todo el país quedan a disposición de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. Además, se les autoriza habilitar espacios sanitarios en lugares públicos para la consulta u hospitalización de pacientes. En la misma línea, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la contratación de personas que hayan aprobado el MIR, pero que no hayan conseguido plaza, y también de aquellas que hayan obtenido un título de especialización en el extranjero, pero que no tengan la homologación aceptada por estar en trámites. De la misma manera, el Ministro de Sanidad ha realizado un llamamiento a todas aquellas personas y a empresas que dispongan de productos sanitarios como guantes, mascarillas o batas. Damos un plazo de 48 horas para que todas aquellas personas que dispongan en stock, que dispongan en sus locales, de un conjunto de productos sanitarios, que ahora les pasaré a detallar, tengan la obligación en el plazo máximo de 48 horas de ponerlo en conocimiento del Ministerio de Sanidad. Nos referimos a mascarillas quirúrgicas de distinto tipo, a kits PCR de diagnóstico para el COVID-19, a kits de diagnóstico rápido, de detección de antígeno, a isótopos, gafas de protección, guantes de nitrio con y sin polvo, batas desechables e impermeables, soluciones hidroalcohólicas o dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Y ya en tónica regional, el presidente de la Comunidad solicitaba a Pedro Sánchez que garantice el suministro de recursos y el material sanitario para salvar vidas y proteger al personal sanitario. Fernando López Miras, durante la videoconferencia mantenida con Pedro Sánchez, este domingo pedía, entre otras, un trato especial para las empresas de logística, así como la consideración de plantear a la Unión Europea una flexibilización de los criterios de estabilidad de los estados más afectados y la búsqueda de financiación extra a través del Banco Central o del Banco Europeo de Inversiones. El Ejecutivo Autonómico también ha solicitado medidas urgentes para el sector hostelero, el turístico y el agroalimentario. Estos están siendo gravemente afectados por esta crisis sanitaria. Desde la región de Murcia, además del expreso respaldo al decreto de alarma aprobado ayer, le hemos solicitado que garanticen el suministro de recursos y material sanitario para salvar vidas y para proteger a nuestros profesionales sanitarios. Le he pedido también un trato especial para las empresas de logística y de suministros. Le he pedido la adopción de medidas urgentes, sobre todo para sectores como el hostelero, el turístico y, por supuesto, el agroalimentario. También le he pedido al presidente Sánchez que considere plantear a la Unión Europea una flexibilización de los criterios de estabilidad de los estados más afectados, así como la búsqueda de financiación extra a través del Banco Central Europeo o del Banco Europeo de Inversiones. Es muy importante, tenemos que quedarnos en casa. Por salir a la calle en estado de alarma, sin justificación alguna, la policía local de Lorca sancionaba solo el domingo a unas 30 personas. Dos viandantes incluso fueron detenidos por estar en la calle sin justificación. Varios fueron los individuos que decidieron que era un buen día para hacer la ruta del cejo de los enamorados. Tuvieron que ser sancionados y el sendero precintado. Veíamos también ciclistas por la avenida Juan Carlos I. Recuerden que está totalmente prohibido hacer deporte al aire libre. Las multas por saltarse el estado de alarma pueden ir desde los 100 euros por infracciones leves hasta los 600.000 euros por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población. Las autoridades en Lorca continúan informando a los ciudadanos de las medidas que deben acatar, sobre todo a los extranjeros, quienes por el idioma pueden tener más dificultades para entender la situación. Además, hay vehículos que a través de la megaofonía recuerdan que no se puede salir de casa a no ser que nuestro motivo sea de fuerza mayor. El alcalde de Lorca, Dios José Mateos, hoy ha querido hacer un llamamiento a la calma. Lo van a escuchar. Quiero hacer un llamamiento a la calma de la responsabilidad. A la calma porque los servicios sanitarios, las autoridades públicas, estamos todos haciendo lo que nos han marcado y se está actuando de forma coordinada entre las distintas administraciones nacional, regional y local para poner freno a la mayor brevedad posible a este contagio, a esta pandemia. Esa calma que quiero aunar con un llamamiento a no difundir los bulos y las falsas noticias que están corriendo por la red. Comportamientos muy irresponsables hemos podido ver en algunos supermercados de la comarca tras el confinamiento de los españoles. Es muy importante que tengan claro que no va a haber desabastecimiento. Esta es la situación que se vivía el sábado a primera hora de la mañana. En total, Mercadona va a abrir y decenas de clientes corren para entrar los primeros en el establecimiento. Esto es un auténtico foco de contagios. La mayoría de cadenas de supermercados han reducido su horario de apertura. Algunos ya cierran a las ocho. Han tenido que aumentar su plantilla y contratar guardias de seguridad que vigilen que los clientes guarden la seguridad entre unos y otros. También se ha reducido el aforo. Otras cadenas, como consum, han decidido limitar el número de artículos por compra. No permiten que se puedan llevar más de seis artículos iguales por persona. Y mientras tanto, el Gobierno vigila posibles subidas de los precios. Podrán intervenirlos si se disparan. Esto quiere decir que si un determinado producto aumenta hasta un precio prohibitivo, el Estado podrá fijar el coste de venta al público del mismo. No va a haber desabastecimiento, pero si todos vamos a comprar a la misma vez, es normal que se agoten los alimentos. Es lo que ha ocurrido este fin de semana. Ahora hemos venido para comprar para la semana, pero hay muchas cosas, carne y eso, que no hemos podido llevar nada. Embutidos, hay embutidos que cogemos nosotros que tampoco hay. Muy poco, no hay carne, no hay nada. No hay nada. Fruta tampoco. La actividad en los campos no se paralice. Los agricultores imparables garantizan el abastecimiento. El ritmo de corte es muy elevado, aunque se está viendo ralentizado por las nuevas medidas de prevención que los agricultores tienen que adoptar. Un contagio en el campo podría echar toda la producción a perder. Más del 90% del género está listo para cortar. Miren cómo están las pellas de brócoli, en su máximo esplendor. A pesar de que el ritmo de recolección es muy alto, se está viendo ralentizado por una serie de medidas que el coronavirus ha obligado a adoptar. Estamos distanciando a la gente a más de un metro y medio, aislados, grupos más pequeños de 5 o 6, desinfecciones. Los técnicos están trayendo ahora un envase con agua para cerca del tajo. Eso da que cada tiempo paran, se lavan. No se pueden permitir que el COVID-19 haga acto de presencia. Un solo contagio podría echar toda la producción a perder. Pues más lento porque hay que tomar estas medidas que entiendo que hay que hacerlas, porque los perjudicados máximos seríamos nosotros si pasara algo, alguna alerta sanitaria. Entonces estamos haciendo hincapié. Los pedidos se han multiplicado, pero el abastecimiento, nos aseguran, está garantizado. Y alimento está asegurado. Si nos dejan trabajar, nosotros poniendo nuestra parte que tengamos que poner, tranquilidad, que el abastecimiento está asegurado, con toda normalidad. Pero para esto el factor meteorológico es esencial. Se esperan días de lluvia y las precipitaciones ahora mismo no son bien recibidas porque podrían paralizar la recolección. Amenazaba lluvia, que siempre esta tierra es bienvenida, pero ahora mismo un poco nos paralizaría la voz. Pero bueno, lo que tenga que venir podemos con todo, Chubasquero y para adelante. Y con esta actitud positiva los agricultores se enfrentan al coronavirus, a la lluvia y dicen que a lo que haga falta, todo sea para que en época de crisis, nuestras despensas puedan seguir llenándose de productos frescos de la huerta murciana. Más asuntos relacionados con el coronavirus. Se suspende de manera definitiva la celebración de la Semana Santa en la región de Murcia con el fin de evitar la propagación del virus. Era algo que se temía desde hacía días. La Semana Santa queda suspendida. Una decisión drástica tomada con el objetivo de evitar la expansión del COVID-19 por la región. Este sábado, el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia decidía, en una reunión extraordinaria, suspender las procesiones y todos los actos reaccionados con la Semana Santa murciana. Minutos después, a la Ciudad del Sol llegaba el comunicado oficial de los presidentes de las Cofradías y el alcalde de Lorca anunciando la suspensión definitiva de la celebración de la Semana Santa de Lorca, declarada de interés turístico internacional. Asimismo, los ayuntamientos de Puerto Lumbreras y Águilas, junto a las Cofradías de ambos municipios, acordaban la suspensión de la Semana Santa en sus respectivas localidades. En Lorca se suspende también la aplicación de la ordenanza que regula la hora y el servicio de transporte urbano. Será gratuito. Con la suspensión de la ordenanza fiscal que regula la hora, durante 15 días quedan a disposición gratuita del ciudadano las plazas de aparcamiento de las zonas verde y azul en la Ciudad del Sol. De la misma manera van a ser gratuitos los aparcamientos situados junto al Hospital Rafael Méndez, así como el aparcamiento público de San Vicente y el Menchirón situados en el centro de la ciudad. Con estas medidas se pretende liberar las plazas de aparcamiento existentes de modo en que los ciudadanos puedan aparcar lo más cerca posible de su destino al realizar los desplazamientos autorizados en este estado de alarma. Los autobuses urbanos también serán gratuitos manteniendo las líneas 1 al Hospital Rafael Méndez, 2 al Centro Comercial Parque Almenara y 10 hacia el Polígono Industrial Sapre Lorca. Además, desde este lunes se suprimen las líneas correspondientes a los desplazamientos casco urbano Castillo y el disuasorio del Artes Carrasco hacia el hospital. Águilas fue uno de los primeros municipios que quedaron confinados en la región de Murcia. Comercios cerrados, plazas y calles vacías, aunque los establecimientos de bienes de primer necesidad aún seguían abiertos, por supuesto. Calles vacías y comercios cerrados. Esta es la situación que nos deja el coronavirus en el municipio de Águilas. No es para tanto como estar todo cerrado como está, porque yo pienso que no es para tanto, yo no lo sé. Yo lo veo bien, que cada uno se quede en su casa, porque los mercadones y todo eso se vacían de la gente que ha venido. Hace unas semanas la Plaza de España la veíamos así, sin embargo, la imagen que vemos hoy es diferente. He llamado primero a la policía local yo esta mañana antes de salir de Lorca, por si no me dejaban entrar. Me han dicho que voy a entrar sin ningún problema. Me he quedado muerta, que está todo cerrado y bueno, es impresionante. Todo cerrado menos establecimientos de bienes de primera necesidad. Los supermercados están abarrotados y hacen un llamamiento a la calma y la tranquilidad. Ahora mismo la verdad es que es un poco caótica, porque ni estábamos preparados los comercios para esta avenida, ni los proveedores tampoco estaban preparados para... Y entonces estamos un poco ahí con ese caos, pero de todas maneras pues llamar a que no va a faltar alimento, no va a faltar carne, no va a faltar de ninguna de las clases de alimentos que pueda haber en cualquier supermercado. Y además también se han tomado medidas de prevención sanitarias. Además, esta carpa servirá para hacer triaje y separar a los posibles casos de COVID-19 de personas con gripe común. Las instalaciones del Ayuntamiento de Lorca permanecen cerradas, pero sí que siguen prestando servicio de manera telefónica o a través de internet. Isidro Avellán nos explica cómo se ha organizado el personal. El personal destinado en centros cerrados, totalmente al público, pues se organizará también en turnos de trabajo, ¿vale? Hemos establecido tres turnos de trabajo, es decir, hemos hecho en cada servicio tres equipos de trabajo, los cuales se van a ir alternando cada tres días. De manera que la atención, como hemos dicho, no va a haber atención al público presencial, pero sí va a haber atención a través de medios telefónicos y telemáticos. La Ciudad del Sol se unía al aplauso multitudinario en homenaje al trabajo que realizan todos los profesionales sanitarios que atienden estos días en hospitales y domicilios a los afectados por coronavirus. A las 10 de la noche de este sábado se pudo escuchar un aplauso unánime en menzanas y balcones dedicado a los trabajadores que luchan directamente contra el COVID-19. La campaña anónima, surgida en las redes sociales, ha tenido una respuesta masiva en numerosos municipios españoles. El mensaje llegó a los hospitales de distintos puntos de toda España, quienes agradecían el homenaje. Una escena oleada de apoyo muy emotiva que se repetía este domingo a las 8 de la tarde. Se ha adelantado dos horas para que los más pequeños también puedan participar. Un gesto muy emotivo. Ha llegado la hora de conocer la previsión meteorológica para los próximos días en Lorca y Comarca. Durante la jornada de este martes, cielos nubosos o cubiertos sin descartar chubascos más probables durante la tarde. En cuanto a las temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 5 vientos de componente este. Habíamos suprimido la agenda de este informativo porque se han suspendido todos los eventos, pero hemos tenido una gran idea, la de ofrecerles tres planes que pueden hacer sin salir de su casa cumpliendo la cuarentena. Apunten. Para disfrutar con los más pequeños, Gincana en casa. Convierte la casa en un mapa y esconde el tesoro mediante pistas, los pequeños tendrán que llegar hasta él. Para los amantes del arte podrán realizar la visita virtual al Museo Reina Sofía con un total de 170 vídeos de exposiciones y más de 70 actividades podrán descubrir el museo desde su página oficial. Concierto en directo en su propia casa. Es posible a partir de las 9 de la noche. En su perfil de Instagram, el cantante de Operación Triunfo, Raúl Vázquez, ofrece un concierto. Para ellos solo necesitan tener una cuenta en Instagram. Esperamos que les hayan gustado nuestros planes. Les dejamos con los deportes que pasen. Una feliz noche. Recuerden, no salgan de casa si no es estrictamente necesario frenar el coronavirus. Es una lucha de todos. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. Lunes 16 de marzo de 2020. Tiempo para repasar y conocer lo más destacado del deporte que nos deja esta jornada a nivel nacional, internacional y también regional. Y ya saben que con un nombre propio encima de la mesa. Coronavirus que está bloqueando todo el deporte a nivel internacional y también nacional. Son numerosos los mensajes de apoyo que están llegando de personas importantes del mundo del deporte, trasladando ese mensaje de ánimo, ese mensaje de esperanza y ese mensaje de que esto va a pasar cuanto antes. Uno de los protagonistas que tenemos esta noche es el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que en sus redes sociales mandaba este mensaje. Hola a todos. Quería mandarles un mensaje de concientización. Desde mi casa los invito a seguir el camino que nos marcan los expertos, cuidándonos y protegiendo a toda la gente que nos rodea. Quedémonos en casa. Y es que nadie está exento de este virus, de esta pandemia. Los primeros jugadores que han salido con casos positivos son los del Valencia. Curiosamente, el equipo Che que viajó hasta Italia para medirse en la Champions ante el conjunto de la Atalanta. Garay ha sido el primer futbolista de la Liga en dar positivo, aunque también han dado en ese test positivo Gaya Mangala, el doctor Aliaga y el empleado Paco Camarasa. Son en total cinco personas del Valencia las que han dado positivo. Se tienen que someter también a los test, el resto de integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico del Valencia. Recordemos que son numerosos casos ya con positivos en el mundo del fútbol y en el deporte, como es el caso de Timo Huber, del Hannover, de Rugiani, de la Juventus, de Coley, de la Sampdoria y de Berenceschi, también del conjunto italiano. En baloncesto, recuerden que uno de los que ha dado positivo ha sido Zey Zomskin, el jugador del Real Madrid y también hay diferentes ciclistas. Por lo tanto, nadie está exento a este tema del coronavirus. Lo que no está en el aire es en España, donde se siguen cerrando diferentes sedes y donde los clubes están cerrados a cal y canto. El último estamento ha sido la Federación Murciana de Fútbol, que ha emitido un comunicado indicando que cierra sus puertas, empezará a trabajar todos los temas relacionados con la Federación Murciana a través de teletrabajo, es decir, todos los empleados de la Federación Murciana a su casa para poder trabajar. Y parece que la concienciación no ha llegado todavía a muchas ciudades o no ha llegado todavía a muchos deportistas, porque durante este fin de semana han sido muchas las personas en toda España, en la región y en la comarca, que se han visto practicando ejercicio. De ahí el mensaje del Ayuntamiento de Lorca, está prohibido salir, hacer ejercicio y sobre todo ir a la ruta del Cejo de los Enamorados, donde tuvieron que acudir miembros de la Guardia Civil para indicar a la gente que había que se fuera a sus casas. Además, en toda la región de Murcia, diferentes ciclistas también han sido sancionados. Ya se han puesto las primeras sanciones. Un total de entre 25 y 30 sanciones ha puesto la Policía Local de Lorca al hacer caso omiso a ese estado de alerta que tenemos ahora mismo en España. Y para cerrar con una noticia curiosa, para cerrar con imágenes, por lo menos que nos arranquen una sonrisa, pueden practicar deporte en casa. Lo único que tienen que tener es un poco de ingenio, como este caballero. Cada noche les iremos dejando algún consejo para poder practicar deporte. No sé yo hasta qué punto estarán ustedes dispuestos a echar un poquito de jabón en el suelo, ponerse descalzo y estar muy pendientes para subirse a la cinta y realizar ejercicio, empezar a andar y hacer su plan de entrenamiento. Esto cada uno lo de una forma diferente. Le va dando incluso más velocidad a la cinta. Bueno, por lo menos una sonrisa en estos tiempos complicados con esa crisis del coronavirus que vamos a seguir analizando aquí en la programación de Comarcal Televisión. Continúa la programación de esta casa. Que pasen una feliz noche. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión.